Justo antes de finales de año recibimos una noticia muy sorpresiva en cuanto al mercado de fichajes. Cristian Calderón, exjugador de Chivas, está a detalles de ser nuevo jugador del Club América para el Clausura 2024. El Chicote, como es conocido, debutó en el Atlas, posteriormente jugó en Ecaxa y en 2020 firmó con Chivas, pero el Club Rojiblanco decidió no renovarle contrato, por lo que el jugador de 26 años quedó libre. Hace unos días se comentaba que era casi un hecho su regreso al Necaxa, pero de acuerdo al medio superdeportivo América entró a la puja por el jugador y esto detuvo toda negociación, ya que el jugador prefirió fichar por el Club América. Más allá del tema de la rivalidad entre ambos equipos, la pregunta sería si el Chicote, Calderón, sería un fichaje positivo para el América. La respuesta es que sí, las Águilas necesitan sí o sí a un lateral por izquierda mexicano y el exjugador de Chivas cumple con los requisitos. Está claro que en cuanto se concrete este fichaje, se generarán muchas opiniones divididas, muchas de ellas críticas, pero la realidad es que estamos hablando de un jugador que llega gratis, mexicano y además en una posición que urge reforzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!